La farolera tropezó y en la calle se cayó y al pasar por un cuartel se enamoró de un coronel Tengo una vaca lechera, no es una vaca cualquiera La cucaracha, la cucaracha, ya no puede caminar Yo conozco una vecina que ha comprado una gallina que parece una sardina enlatada Que lleva la vieja hasta la cueva, los pajaritos cantan La luna se levanta, que caiga un chaparro Que lleva, que lleva la vieja hasta la cueva Los pajaritos cantan, la luna se levanta Que caiga un chaparro ¡Que lleva, que lleva!